El presidente Otto Pérez Molina encabezó el Gabinete de Seguridad, en el que participó la ministra de Gobernación Eunice Mendizábal y el director de la Policía Nacional Civil Walter Vásquez, quienes dieron a conocer avances en el tema de seguridad. La titular de la cartera del Interior detalló que del 2011 a la fecha se ha reducido la incidencia criminal en un 28%. Agregó que en la actualidad hay hechos que continúan afectando a la población, como las extorsiones, por lo cual se busca implementar nuevas acciones para reducir el flagelo. Afortunadamente hemos estado haciendo un análisis y hemos logrado determinar que si hacemos una comparación entre el año 2011 y a la presente fecha, la incidencia criminal se ha reducido en un 28%. Esperamos que este porcentaje mejore en lo que falta a finalizar el año. Entre otros puntos abordados en dicha reunión está lo relacionado con los aspirantes a dirigir el sistema penitenciario. Mendizábal aseguró que hay cuatro propuestas, los candidatos deben superar las pruebas de confiabilidad, agregó. Para DCATV informó Jardín Yelmo. Jardín Yelmo